qué onda qué onda qué onda muchachones cómo están muy buenas tardes saludos a los que se van conectando cómo están a ver si saben dónde estamos el día de hoy el día de hoy andamos acá de vagos a ver si reconocen en qué lugar estoy díganme en qué lugar estoy desde aquí los estoy viendo desde aquí los estoy viendo saludos saludos cómo están los que se van conectando cómo andamos por ahí qué andan haciendo ya salieron de su chamba o qué onda qué andan haciendo platíquenme amigos amigos este a ver si saben dónde estoy comenten me comenten me dónde estoy dónde estoy dónde estoy si saben dónde estoy o no efectivamente efectivamente el día de hoy me encuentro aquí en las alturas estoy en el mirador en el famosísimo este mirador saludos pablo y barra cómo está saludos oscar domínguez cómo andas oscarín andamos en el mirador este si estás siguiendo este transmisión este vídeo levanta la mano en este momento y desde aquí te voy a ver dice florenta mayo desde el límite qué tal muy bonita vista dice jose ramírez efectivamente en el mirador dice sandra guzmán efectivamente sandra guzmán le atinaste estoy en el mirador y la verdad es que bueno estamos estrenando la nueva la nueva terraza la nueva terraza que se acaban bueno ya existía la terraza pero estaba un poquito menos de la mitad de lo que hasta ahora está y la mandaron remodelar ahora la terraza ya está así de grande y miren qué bonita se ve no es por nada pero está bien padrísimo dice por aquí saludos para mi tío el kina desde carolina del norte dice jose ramírez en el mirador efectivamente saludos de chicago armando gonzález bueno el vídeo se llama detallazo porque nuestros amigos de aquí del mirador tienen un regalo para todos ustedes mis queridos imagina tienen tienen un regalo nuestros amigos del mirador en un momento les voy a decir en qué consiste y por lo pronto les 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 digo que compartan este vídeo para que vayan tomando ventaja compartan este vídeo dice se mira muy lindo purísima saludos de las vegas saludos martín collazo efectivamente se ve padrísimo la vista bueno y quiero que yo comentarles que saludos a romita guanajuato quiero comentarles que un si quieren si quieren darle un detalle excelente a su pareja este 14 de febrero y bueno este es un esto es una gran una gran opción restaurante el mirador que ya está recibiendo las reservaciones ya hay muchas reservaciones así que si ustedes quieren asistir con su pareja este domingo 14 de febrero aquí al mirador tienen que tienen que llamar tienen que llamar enseguida les voy a dar los 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 teléfonos para que puedan reservar mira la la vista que padre se ve desde aquí la verdad es que bueno la terraza quedó padrísima y no van a pasar fríos porque miren tienen a calentadores calentadores mira esta 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 es la que voy a reservar yo para mí acá en las alturas mira qué bonita mesa esto es para el presidente miren este este es la vista que se ve desde aquí saludo desde mexicali hermosa vista purísima y san pancho me trajo melancolía dice israel gutierrez compartan este vídeo amigos compártan en este vídeo y ahorita les voy a decir cómo se pueden ganar un regalo que nos tienen nuestros amigos de el mirador mira nomás que padre se ve san pancho y purísima saludos mago desde brasil a caray mi danny cuando te ves de serra bien bueno esta es la terraza verdad esta es la terraza y les voy les voy a mostrar a la gente que no ha venido para acá para el mirador les voy a mostrar tiene terraza tiene zona de bar y tiene zona de restaurante y por si fuera poco tienen mariachi todos los días hay tal mariachi ya ya están ahí ensayando para 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 empezar las rolas acá están para acá las señoras este este comiendo cenando y bueno lo bueno de aquí de restaurante el mirador es que no tienes que preocuparte por los por los contagios porque tienen una mesa sí y una mesa no miren entonces dice saludos pedro costa cómo estás amigo entonces hay unas mesas que están clausuradas pues para tratar de evitar los contagios en la terraza no en la terraza no pues debido a que aquí debido a que aquí en zona de terraza pues es un espacio ventilado y no hay no hay este no hay tanto riesgo de contagio no déjenme les enseño la zona del bar acá está la zona del bar acá está mi buen amigo alan al que le voy a decir que nos va a regalar mi querido alan cómo estás este hoy alan la gente está les comenté que el restaurante mirador no tiene un detalle este por el día del 14 de febrero que nos vas a regalar a toda la gente que nos está viendo los que compartan más publicidad y etiqueten a más personas compartan este vídeo próxima semana el lunes se les darán dos platillos y una copa de coctelería ok vamos a dar una copa de calicor es una jarra es una jarra ok ya dijiste a ver entonces hay que compartir este vídeo gracias deja les sigo enseñando acá el restaurante hay que compartir este vídeo nuestros amigos de la gente de el mirador nos van a regalar dos platillos de arrachera y una jarra de clínico para que te vengas a festejar con tu pareja hay que compartir ahora amigos hay que compartir este vídeo para poderse ganar ese 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 premio muy importante de hacerlo de manera pública hay que compartirlo de manera pública para que nosotros podamos ver las reacciones no el que más reacciones tenga va a ser el ganador y déjenme les sigo enseñando esta bonita esta bonita mirada cómo están amigos buena tarde hasta el mirador qué padre vista dice por ahí este lupita rodríguez miguel méndez qué fregón está antes no había lugares así efectivamente miguel que de hecho con el mirador es el mirador tiene mucho mucho tiempo ya eh pero no estaba así como está ahorita dice sigo leyendo saludos saludos para coquito str dice muy hermoso pueblo saludos desde lomas de brajeros saludos mi querido luis desde acá te veo mira levanta la mano luis levanta la mano para verte ahí en lomas de brajeros saludos desde chicago bonito lugar dice marisela sánchez saludotes miren ya está ya está por arrancar el mariachi ya está por arrancar el mariachi mira pero ya está la parejita comiendo muy a gusto bien románticos de hecho no sé si hay otro lugar más romántico que el mirador mirar viene llegando ya gente vienen llegando más clientes este y bueno pues ahí está ahí está el ahí está la opción amigos si quieren pasar una tarde romántica una noche romántica este pueden venir aquí con su pareja imagínense imagínate estar aquí con con tu pareja dándote unos reservos y compartiendo los los sagrados alimentos bueno les recuerdo que el restaurante el mirador está regalando dos platillos de rachera y una jarra de clavico solamente hay que compartir este vídeo y el que tenga más reacciones el lunes a las 12 del mediodía va a ser el ganador sale a compartir amigos antonio parra dice saludos a mi mamá chela en la colonia fonapo y se compartan y suelta que gane bonito detalle para la pareja así es muy bonito detalle que se pusieron guapos aquí nuestros amigos de del mirador déjame la pregunta amiga buenas noches el mariachi cada cuándo está está todos los días todos los días te agarran curvada pero si está todos los días para que se venga muy bien muchas gracias bueno ahí está ahí está ahí está ahí está el detalle hola buenas noches bueno ahí está miren aquí está el mariachi déjenme ver si se echar se van a echar una rola andan afinando la garganta están ya listos los mariachis jale ese mariachi el mariachi está todos los días todos los días está el mariachi qué bonito se oye en su casa el mirador ahí está ahí está la invitación sí señor échale bueno pues como pueden ver el mariachi ahí está ya tocando acá está mi compa cómo andas todo bien desde qué hora están abiertos desde la una de todos los días desde la una de la tarde hasta hasta qué hora hasta las diez diez de la noche ok está bueno gracias ok el mirador está abierto todos los días está abierto todos los días desde la una de la tarde hasta las diez de la noche entonces pues ya saben amigos viste familia tos fam tos mar bonito lugar saludos a todos a todos los esperamos dice por acá alan rodríguez dice sí sale para afuera para mirar cómo está amigo claro que sí mi querido miguel ahí voy para afuera ahí voy para afuera el agüita aquí para sanitizarse no no se crean es un adorno nomás a ver para afuera dice saludos para la familia parra saludotes a toda la familia parra que hay muchas parra en purísima por cierto dice bonito lugar con bonita música y qué más quieren compartan efectivamente qué más quieren dos platillotes de arrachera hay que compartir amigos miren ahí está ahí está mi querido miguel 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 méndez levanta la mano amigo para verte ya te vi ahí está ya te dice alcanza a salir así que cómo ven amigos aquí mandamos saludos qué les pareció la terraza amigos si ya no han tenido oportunidad de venir antes y ahora vean nada más que venir terraza bien amplia antes antes creo que había menos de la mitad de mesas y ahorita ya hay muchísimo espacio así que pues ya saben dónde venirse a a festejar este 14 de febrero el mariachi a qué horas de a qué hora a qué hora está llega aproximadamente como a las 6 6 y media todos los días hay mariachi todos los días y abren de lunes a domingo y de lunes a domingo está el mariachi déjenme pregunto los números de teléfono para las reservaciones déjenme pregunto déjenme preguntar para por si quieren reservar este te sabes el número de las reservaciones acá me hablan me hablan el número de las reservaciones el número de las reservaciones 4 7 6 4 7 6 145 145 46 48 46 48 46 48 ahí está 476 145 46 48 ahí está rectificando el interventor es correcto o no es correcto si bueno bueno pues ahí está amigos este si quieren reservar me había comentado me habían comentado no desde la página de facebook ah ok en la página de facebook más fácil los voy a etiquetar aquí en este video para que se vayan allá a la página de facebook y lo chequen ahí también aparecen los números de teléfono ya hay muchas reservaciones para este 14 ¿verdad? dice por acá buenas noches hola Eli ¿cómo estás? dice preciosa vista saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua a la familia Calderón Guevara dice saludos desde Maja, Nebraska saludotes saludos para la familia Gutiérrez de Mexicali, Baja California fuerte abrazo para todos ellos bueno pues ahí está es que la verdad yo estoy estoy maravillado con esta con esta terraza amigos ya me vi ya me vi el 14 de febrero con la chaquira aquí sentado miren miren que bonita vista dice saludos para las hermanas Chihuahua de San Roque de Torres buenas noches Mau hola Darita ¿cómo estás? buenas noches dice dice Eli gracias a Dios bien que bueno que bueno Eli bien nosotros aquí andamos mira echándole ganas echándole ganas bueno muchachones pues ahí está la invitación ahí está la invitación para que asistan este 14 de febrero aquí a restaurante El Mirador ya hay muchas mechas muchas mechas hay muchas mechas reservadas este así que todavía alcanzan si llaman ahorita este voy a etiquetarlos en este video para que se metan a la página de Facebook y puedan este contactarse acá con nuestros amigos de El Mirador dice Carlos Valadez ¿dónde es? es restaurante El Mirador es en el límite de Purísima y San Diego de Alejandría de hecho está del lado de San Diego de Alejandría aquí con mucho frío y mucha nieve dice Eli Hernández híjole hay que cobijarse dice Jasso que chulada saludos para la familia Jasso Navarro saludotes para todos ellos un fuerte abrazo bueno amigos pues a compartir a compartir a compartir este video para que se puedan ganar el premio que nos dan nuestros amigos de restaurante El Mirador que son dos platillos de rachera y una jarra de clavicot para que festejes con tu pareja este cuídense mucho besazo mi gente beeeeee ¡Gracias!